Buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos una programación especial ya que es Día del Niño y aquí en Luces, Cámara y Sazón vamos a celebrarlo a lo grande porque tenemos un invitado especial para que nos acompañe el día de hoy hasta la cocina de Luces, Cámara y Sazón. ¿Cómo está Chef? Buenos días Sara, buenos días a todos los tres televidentes. Hoy es primero de junio y felicitaciones a todos esos niños por ser su día. Un saludo a Camila. Un saludo a todos los niños bellos de Nicaragua que nos están viendo, que nos ven con mamá, con papá. Miles de bendiciones para ellos y siempre deseándoles lo mejor. Así es Sara, quiero mandarle unos saludos muy especiales a mis dos hijos, a Emanuel García y a Gerson Josué García que nos están viendo a esta hora. Felicidades mis niños por estar en su día. Y hoy, no es la excepción, hoy vamos a cocinar para los reyes de la casa unos ricos camarones empanizados para que sus mamás, esas amas de casa que están cocinando día a día, se las preparen verdad a los niños el día de hoy. Así es Chef, y así que todos muy atentos porque vamos a estar haciendo una riquísima receta el día de hoy. Y ya como les dije, le tenemos un programa especial pensado en ustedes los pequeños de casa. Así es Sara, hoy tenemos un invitado muy especial que va a cocinar. Vamos a compartir cocina con él. Yo le llamo el chefcito porque, bueno, te ha entregado la gastronomía, hijo de nuestro presidente, el chef Gamaliel, ¿verdad, Yair? Que ya están caminando en la gastronomía, ¿verdad? Nacional e internacional también. Ya que, bueno, ya sabe cocinar y de hecho pues hoy va a estar poniéndole toda la énfasis a esa cocina, a ese pollito empanizado que lo va a hacer hoy también, ¿verdad? Y también en sus casitas también pueden hacer esos ricos muslos rostizados. Así es. Pero antes de invitarlo a la cocina, ¿qué les parece si pasamos a ver un pequeño video para que ustedes más o menos se den cuenta de lo que se trata? Hola, mi nombre es Yair Urbina, yo soy Che Jr. y yo aprendí viendo a mi mamá y a mi papá. Mi petillo más favorito que hago yo son las pastas. Lo primero que tienen que hacer con las pastas, las dejamos a fuego medio en agua caliente y después vamos haciendo la salsa. Hay varios tipos de salsa. Hay unos que lo hacen de salsa con pasta de ajo y hay otros que lo hacen con salsa normal, así. Pero queda más rica con la de pasta de ajo porque va agarrando color y todo eso. Cuando yo sea adelante, yo quiero ser chef como mi papá y mi mamá. ¡Qué lindo es nuestro Chef Jr. que también quiere seguir los pasos de su papá! Y es que para eso venimos los padres, para dar ejemplo y para atraer aquí a grandes personas. Cuando sean grandes, esperamos que él también pueda cumplir todo lo que él desea. Pero sin más que decirles, ¿qué le parece si lo invitamos para acá para que nos cuente de qué se trata todo esto y nos platique un poco y pasemos ameno con él? Claro que sí, invitamos a Yair a pasar a la cocina para que nos acompañe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Bien. Alegre de tenerte en luces, cámara y sazón. Les cuento que Yair, pues ya se los decía, es hijo de mi amigo Gamaliel, Chef Gamaliel que es el presidente de Chef y asociados Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuántos meses y años tienes de estar con tu papá aprendiendo este lindo arte de la cocina? Dos años. Dos años. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce años. Bueno, entonces comenzó desde los diez años, ¿verdad? A cocinar, aprender todas las recetas de su papá y que lo más importante como padre uno enseñarle el camino correcto a sus hijos, enseñarle gran parte de cómo él ha de vivir la vida, ¿verdad? Y más, enseñarles a cocinar, que yo creo que es lo esencial. Pero contanos, Yair, ¿qué es lo que más te gusta de la cocina? Cocinar. ¿A más cocinar? Sí. Y contame, ¿qué es lo que más admiras de papá? Cuando vino que cocina, yo le quiero ayudar, así. Ay, qué lindo. Así es. Y tus compañeritas de clases, tus compañeros de clases, cuando te miran en otros canales de televisión, ¿qué te dicen? Uy, sos famoso. ¡Sos famosos! ¡Qué lindo! Y es que los papás siempre venimos, aunque no querramos, uno les puede decir mil cosas a los niños, pero si uno no da el ejemplo, ¿verdad? Los niños, pues, agarran otros rumbos. Y qué bonito, Yair, y te felicito a vos, a tu familia, a tu papá, porque en realidad es muy difícil ver un chef junior. Así es, Sara. Y bueno, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy, Yair? Mmm, pollo empanizado con vincula de maíz y papas. Papas, papas campesinas, por ahí vas a hacer, me dijiste, ¿verdad? Detrás de cámara. Campesinas. Bueno, Yair va a hacer el pollo empanizado y yo voy a hacer los camarones empanizados. Amuntamente vamos a estar coordinando en esta hora que tenemos acá en luces camarizazón para que ustedes en su casita, pues, con lápiz y papel en mano apunten estas dos recetas que les tenemos el día de hoy, ¿verdad? Así es. Y a ver, contame, ¿a quién le quieres mandar saludos? ¿A alguien del colegio? ¿A un compañerito? ¿A tus amiguitos con los que jugás? ¿A mamá? ¿A tus tías? Contame. A mi mamá. ¿A tu mamá? Ok, mándale saludos entonces, mi amor. Saludos, mamá. Qué lindo, siempre la mamá, estamos ahí pendientes, ¿verdad? De todo paso que dan los hijos y yo me imagino ella el día de hoy te está viendo. Así que, bueno, manos a la obra. Saludos a doña Anielca, que es la mamá de ella. Ok, un saludo a doña Anielca, que nos está viendo seguramente y nos vas a preparar, me dijiste. Un pollo empanizado con caitula de maíz. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para que nuestros televidentes vayan apuntando a esa receta que nos traes el día de hoy? Empanizando el pollo. Empanizando el pollo, ¿verdad? ¿Qué vamos a marinar el pollo primero? Vamos a echarle sal. Sal, lo primero. Yo voy a aprender de Yair, porque yo ya vi que Yair está diestro en la cocina. Vos me vas a enseñar, ¿verdad, Yair? Azúcar. Azúcar. Yo te voy a traer a una compañerita para que te ayude a cocinar. A ver que si me la enseñas. ¿Me harías ese favor? Sí. Ya no quiero cocinar yo en la casa. ¿Cómo hago, amor? Te voy a poner a la Camila, yo. Pimienta en polvo. Y ajo. No, perdón, perdón. Ajo en polvo, ¿verdad? Ajo en polvo. Yo tengo una compañera de verdad, de los muslitos de pollo que tenemos ahí. Ok, ahora lo revolvemos. Wow. No, si es… Ya has cocinado bastantes platos, contame. Sí. ¿De qué más cocinas? Contame, contame. Hemos hecho pasta, indio viejo. ¿Te gusta mucho la pasta? ¿Y qué plato creemos que te cuesta más? No sé. No, no ha llegado a eso. ¿No ha llegado a eso? No. ¡No! Son palabras pesadas, Chef. No. ¿Qué? Pues imagínate cómo te dice esas palabras porque tiene al mejor chef, ¿verdad? Que es su papá. No ha llegado a algo que le cuesta más. Maestro de maestro y profesor de profesores porque realmente, bueno, hace rato somos amigos con el papá de Yair. Ya lo decía el presidente de Chef y Asociados, formo parte, yo de la asociación, soy vocal asociado. Así es, él me dijo. ¿Verdad? Y de hecho, pues, estos comienzos que está haciendo Yair sobre la cocina, pues es muy importante. Siempre enseñarles a cocinar a nuestros hijos. Yo siempre he hecho hincapié. Mi mamá fue una de las primeras incursoras que era una chef empírica y aparte de comenzar a echar aquellas tortillas que hicimos, aquellas taquitos. Desde allí, mi madre me enseñó a ser una gran persona, ¿verdad? En la cocina. Ok. En la cocina. A ver, ¿ya tenés listo ahí? ¿Contamos? Sí. ¿Dejamos marinar? ¿Por cuánto? Por cinco minutos. Cinco minutos, ¿verdad? Sí. Dejamos marinar por cinco minutos y ahí, bueno, va a ser el panizado. Con las papas que tenemos, Yair, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Me habías dicho? Papas campesinas. Unas papas campesinas. Miren qué rico, ¿verdad? Y me dijiste que ibas a hacer una salsa rosada también, ¿verdad? Ah, sí. Para acompañar esos ricos muslitos. Bueno, yo me voy a copiar de Yair también porque voy a hacer esa rica salsa rosada yo también para mis camarones, para que ustedes estén pendientes de la receta del día de hoy, ¿verdad? Exacto. Que Yair vino aquí a darme cátedra. Yo estoy, que me quedo callada, caigo desmayada. ¿Cómo, Yair, se desenvuelve en la cocina? ¿Qué bello? Ah, como te he dicho yo, no, no. Y aquí hablas sin pena porque mira que aquí tranquilos están. No, pues sí, mirá, en otros canales. En varios canales han estado cocinando, ¿viste? En varios canales han estado cocinando y hoy nos acompaña acá, ¿verdad? Hoy es primero de junio. Ya, en poder ese de la cocina, la cocina es suya. ¿Aún di qué? Así es. Déjame, déjame ver, ¿te revisa esta mano? Somos cocineros y no tenemos cucharistas. Vamos a ver, un tenedor, con un tenedor vamos a hacerla, con un tenedor vamos a hacerla. Casa de Herreros, cuchillo de palo, dicen. ¿Qué se nos hicieron las cucharas? Pero el que puede con todo puede, ¿verdad, Jair? Así es. Así es. Yo voy buscando mi otro tenedor también por acá, porque vamos a ir preparando, ¿verdad? También nuestra salsa rosada nosotros. ¿Qué es tu amor eso? Tenemos una foto la vez pasada, el Che Camariel con él. Es fiel televidente de Luces Camarizazón. Y también es parte de Chef Asociado Latinoamérica y el Caribe, ya que él está enfocado y le gusta la gastronomía. Así que un saludo al comisionado mayor Lester, que nos mira en Tipitapa, ¿verdad? Y a toda su familia. Así que recuerden, nosotros estamos en Facebook y salimos con Luces Camarizazón. Recuerden darle like, ¿verdad? A nuestra página e inmediatamente todas las notificaciones les van a estar entrando de los videos en vivo, de los videos que tenemos grabados desde el 7 de febrero. El vino necesita, Jair. Bueno, el vino, por allá tenía vino. Aquí tenemos el vino. Le vamos a echar vino también a nuestro pollo para marinarlo. Bueno, miren, esto es un tip de cocina que ni yo lo sabía, señores. ¿Verdad? Sí. No, es que está... Yo estoy impresionada de Jair. Me dice, ya le voy a poner el vino. No, es que acordate, como no va a saber si está aprendiendo del mejor que su papá es chef. Claro que sí. 12 añitos, señores. 12 añitos tiene Jair. Y véanlo, qué nivel, qué dominio en la cocina. Cómo agarrar los utensilios, cómo preparar este pollito, ya. Bueno, vamos a tener que mandar a Camila a un curso de cocina para... Me la gana Jair. Qué bárbaro. Me la gana. Entonces, ahí tenemos lista nuestra salsa, ¿verdad? ¿Consomé no vamos a ocupar? No, ya no. No vamos a ocupar consomé. Así que nosotros lo guardamos por acá. Guardamos nuestro consomé. Y recuerden que el día de hoy... Le pedimos a producción que nos regale la receta del día de hoy, ¿verdad? De los camarones empanizados para que ustedes en su casita lo preparen con nosotros. Y aprendamos a hacer también estos ricos, bonitos que nos trae Jair el día de hoy, ¿verdad? Bueno, Sara, bueno, vamos a lo primero, lo primero. Vamos a freír un arroz. ¡Dios de María! Me tocó, Jair. Te tocó. Te cuento que Sara... Te cuento que Sara es experta a freír arroz. ¡Te ayudo! ¡Me diste! ¡Qué bandido! Agregamos un poco de aceite de oliva. ¡Sin tira y ahí la dije! Tengo cara que no se fuele un arroz. ¿Dios no? Por acá tenemos cebolla, vamos a agregar un poco de cebolla. Chiltoma. ¡Ay, gozamos aquí, ¿verdad? Sí. ¡Qué alegre! Y listo. Esto lo vamos a ocupar nosotros. Y esto para las papitas, papá. Sí, a las papitas. Vamos a hacer, Sarita, el picadillo para agregarlo a nuestra... Nuestra sartén, nuestra boya que tenemos. Vamos a agregar un poco de chiltoma. Si usted le quiere agregar apio perfectamente, lo puede hacer en su casita. Y vamos a acompañar, Jair, el pollito empanizado. Lo vamos a acompañar también con un arrocito. ¿Qué te parece? Ahorita voy haciendo empanizaje. El empanizado va a ser Jair, dice ahorita. Ahí tenemos la receta del día de hoy. Camarones empanizados. Lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar una libra de camarones, dos onzas de mayonesa, dos onzas de salsa de tomate, media libra de arroz, una libra de papa, un litro de aceite, seis onzas de harina, dos onzas de pan molido, consomé, sal y pimienta al gusto. Y el arrocito nosotros vamos a hacer para acompañarlo, ¿verdad? No está dentro de la receta, pero sí lo vamos a agregar. Y así mismo acompañamos las dos recetas también del día de hoy con ese rico herrón. Jair va a proceder, dice, a hacer el empanizado. Ok. ¿Y ahí qué pusiste, Jair? Eché maicena y consumé. ¿Fécula de maíz? ¿Fécula de maíz? Fécula de maíz. ¿Qué vamos a...? Y consumé, dice que puso. Consumé, ¿verdad? Ya miraron qué fácil esta receta. Fácil el empanizado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer, Jair, el día de hoy? Y tal vez en nuestras casas a veces yo he visto personas que el pollo lo ponen a cocer, lo dejan que se enfrían, le hacen un baño de mayonesa con mostaza, pasan por huevos, empanizan con pan molido, y aquí Jair lo va a hacer directo como tiene que ser, señores. No hay que andar inventando, las cosas como son, Sara. Así es. ¿Verdad? Y a esto lo gusta. No, es que como te digo, como no vas a ver si está aprendiendo de mejor. Así es, de su papá, que es el chef. Así es, Sarita. Bueno, nosotros por acá tenemos nuestros camarones. Vamos a agregar un poco de consomé. Un poco de consomé vamos a agregar. Y ajo molido. Vamos siguiendo la misma receta, casi de Jair. Y por acá vamos a agarrar un poquito de ajo. Ajo en polvo, señores. ¿Qué te falta, hijo? Al gusto de nuestros televidentes. Bueno, Sara, y para mientras Jair se queda mareando ese pollo, vos te quedas haciendo ese arroz. ¿Qué te parece si nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos en breves momentos? Y estén atentos a regresar de nuestra receta, que son dos el día de hoy, les cuento. Saludos. ¡Suscríbete! 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 Sabor, aromas, textura Luces, cámara y sazón desde tu cocina Gracias por continuar con nosotros en el mejor programa de cocina a nivel nacional Luces, cámara y sazón Pues hoy para nuestros televidentes que nos están sintonizando a esta hora Tenemos dos ricas recetas, ¿verdad? Tenemos unos camarones empanizados que vamos a hacer con unas ricas papas fritas Y los vamos a acompañar con un arroz Y tenemos al niño Yair Urbina, al chefcito le llamo yo Que va a preparar un rico pollo empanizado en salsa rosada Para que ustedes estén pendientes de esta rica receta que vamos a hacer en conjunto con el chefcito el día de hoy Pudimos apreciar a Sara siempre con ese arroz que le queda riquísimo, voladito Con el cual vamos a acompañar nosotros los camarones y el arroz Ay chef ¿Qué pasó? No, es que, no nada El que se ríe solo de su maldad es de acuerdo Pues gracias a doña Rosita Dáteme la tapa, chef Este rico cafecito, ¿verdad? Día a día Ok Entonces, Yair, ¿qué nos tienes preparado ahí? Contanos Sí, voy a empanizar Eso A parar No, si el hombre es experto Qué bárbaro Me tiene sorprendida Yair Y le digo yo, ¿me va quedando bueno el arroz? Sí, está bien Me está dando el visto bueno Sí, si ustedes pudieron apreciar, Yair nada más agregó fécula de maíz y consomé de pollo, ¿verdad? De cualquier marca, ustedes miren ahí, si es conveniente y listo, ¿verdad? Si quieren que vaya bastante, entonces se aperta Pero si no, se va a solo ser chasis Vamos a ponerlo aquí para que... ¿Cómo, mi amor? Ok Bueno, lo mojamos el pollo, ¿verdad? Con la fécula de maíz, un poco de consomé Y dejamos marinar un poquito ahí, un minuto Para que se adhiera la fécula de maíz a nuestro pollo que tenemos acá el día de hoy Bueno, pues la tapa se nos quedó allá por la otra cocina Tal vez producción nos ayuda y no nos las manda Lo que les digo, casa de herrero, cuchillo de palo Miren qué bonito, miren qué bonito que ordenadito trabaja, Yair A ver, enfóqueme aquí, cámara Miren qué bonito Ni yo en mi casa Yair me está enseñando aquí Te voy a llamar porque, Yair, se me está quemando aquí un arroz Una comida china, Yair, ayúdame ¿Verdad? ¿Te llamo? Estás experto, estás experto, estás experto, Yair Bueno, nosotros por acá tenemos nuestro empanizador que agregamos un poco de harina Agregamos pan molido, un poco de consomé Y listo señores, si usted le quiere agregar algún tipo de empanizador, perfectamente lo puede hacer A nuestros camarones, nosotros, ¿qué le agregamos nada más? Le agregamos consomé y ajo en polvo A lo natural, no hay que andar inventando que lo vamos a pasar por huevo, por esto, por lo otro Lo bueno de luz es camarizador y para que lo sepan siempre en nuestros televidentes Siempre tratamos ahora de no agregar ningún tipo de condimento Siempre con lo más natural que lo hacemos nosotros acá en el programa, ¿verdad? Así es Bueno, ya tenemos lista nuestro empanizador Vamos a agregar los camarones Una parte Y vamos a ir empanizando aquí mismo, miren Muy fácil de hacerlo Ya tienen dos recetitas para que ustedes puedan hacerles a los pequeños de casa Así que no tienen excusa para mimarlo hoy Que es su día Pueden hacerle a como está preparando el chef Esos camarones empanizados O ese pollito también empanizado Que lo vamos a acompañar de unas riquísimas papitas Ya la voy haciendo Como usted quiera, usted manda, usted es el chef El día de hoy me estoy copiando de Yair, fíjate Me estoy copiando de Yair a hacer el empanizado Voy a hacer unas papas también Entonces, ahí la llevamos nosotros los dos Podemos apreciar, ¿verdad? El corte que va a hacer Yair Cortando a lo largo Y va a cortar estilo Juliana, ¿verdad? Para hacer esas ricas papas Era la campesina que va a hacer el día de hoy Yo voy a hacer un estilo de papa francesa Mientras Yair va a hacer unas papitas campesinas Que va a acompañar ese rico pollo el día de hoy Nosotros acá seguimos con nuestros camarones empanizándolo Y lo estamos haciendo con nuestro agarrador Porque se nos olvidó el guante el día de hoy ¿Verdad? Entonces Lo estamos haciendo Se perdió la tapa Se perdió la tapa Vamos a dejar nuestros camarones ¿Verdad? En nuestra harina que preparamos ¿Verdad? Y pan molido Durante unos cuatro minutitos Para que se adhiera Más nuestra harina A nuestros camarones Y ese arrocito Y fíjate que no hay necesidad Sarita de ponerle tapa ¿Ya olvidaste? Me gusta tapar ¿Le echaste sal? Claro Ah, bueno, pues pensé que te había olvidado Le cuento Porque la vez pasada Yo en mi casa no lo como con sal Ah, ¿en serio? Sí, no, no lo como con sal Bueno, ¿por qué? No soy amante mucho de la sal Y eso es bueno, ¿verdad? Sí Soy amante del azúcar, ave marina ¿Azúcar? Ya tenemos ya listo el pollo ¿Ya ha ido? Sí ¿Te parece si lo vas agregando ya? Sí ¿O te ayudamos aquí? ¿Qué decir? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Lo vamos agregando? Sí Correcto Ya está listo, miren Miren qué rico Vamos a irlo agregando A nuestro Sartén, ¿verdad? Nuestra olla que tenemos con aceite Vamos ¿Ya ir? Bueno, a producción Que nos pasen la tapa, por favor Para tapar Pero lo trajeron la más chiquita Ahí viene la tapa, ¿ve? Agárrala, agárrala Que se la lleva Lo trajeron la tapa más chiquita Qué va, bueno, muchachos Bueno, ni De loco Bueno, los nicaragüenses De alguna manera Otra resolvemos, ¿verdad? La idea es tapar Miren esta bronce Ay, coño Aquí no se gana Pero se goza ¿Cuántos minutos Ya ir Le vamos a dar Al pollo empanizado Que agregaste al aceite Como 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos Señores Ya saben 15 a 20 minutos Para que ese pollito Este de lo más rico El día de hoy ¿Verdad? Chaval, o sea, en serio Pásenme la tapa verdadera Bueno Qué pecado Viene nuevamente la tapa Y ahora sí Aquí no se escamanizan son, pues Por lo menos Miren ustedes Que va de No reímos, Sara No reímos De esta tapa Qué bárbaro, muchachos Bueno Tienen hambre Si es que tienen hambre Andan viendo mal Así es Más que miran Que va a haber pollito rostizado Va a haber camarón Un pollo empanizado Gozamos aquí ¿Verdad? Deja leer Sí Diría un buen amigo Mis chavalos están con hambre Mis chavalos están con hambre Quiero mandar un saludo Al chef Silvia Lévalos Que nos está viendo Allá en su casita El día de hoy ¿Verdad? Cocinando acá Con nosotros Ay, ay, ay Por acá pelamos nosotros Una papa Cual vamos a acompañar con ella Nuestros camarones Previamente empanizado Y por acá Estamos Ya casi listos Con nuestra papita Vamos a cortar Por la mitad Míralo Yair Ya tiene listas papas No, me la va ganando Me la va ganando Qué bárbaro Yair Por punto me la va ganando Yair el día de hoy Todo sabe Yair Te voy a llevar a mi casa No, este hombre es experto Tenemos nuestra papita La vamos a cortar A lo largo Para después Sofreírlas nosotros Miren qué ricas Miren qué ricas Nuestras papitas Que vamos a hacer El día de hoy Recuerden que si no tienen Este utensilio En su casa Perfectamente Lo puede hacer Con un cuchillo Y no pasa nada Y no pasa nada Señores Papa es papa Por eso Está haciendo todo Alegre estamos Hoy día El niño Disfrutando A lo grande De verdad Camila nos está viendo En tu casa O está estudiando Camila está estudiando Pero yo le voy a enseñar Este programa Que le voy a decir Que si no se me ponen Las pilas Con Yair Bueno vamos a ayudarle Aquí a Yair Vamos a pinchar Que haga por lo menos Alguito Lo voy a decir Ahí le voy a enseñar Tu video Vamos a pinchar El pollito Ayudándole a Yair Ahí para Va a tirar las papitas Yair ya Ya vamos a Vamos a ayudarle A pinchar acá El pollo Para que vaya Haciendo la poción Aquí entre chef Nosotros los entendemos Aquí nos apoyamos Entre chef Nosotros los apoyamos Y bueno Vamos A buscar papel toalla Porque me imagino Que Yair También va a ocupar Papas Todavía Todo sabe Echar Y no se quema No se quema Bueno para que mire Bueno que se nos olvidó Por acá Vamos a agarrar acá Algo Para que Yair Eche las papitas Cuando termine la coción Vamos a limpiar Por acá Así es Y bueno Si va a ocupar Aquí tenemos esto No hubo necesidad De agregarle sal Saquemos la primera porción Después echamos la segunda porción ¿Verdad? O solo con esa porción Ya para Que vayamos adelantando Tu plato Y después nosotros Cocinamos El otro Porque el tiempo Es hora en televisión Y hay que aprovechar Cada segundo Y minuto Señores Entonces ya recuerden Que le agregamos Al pollito Que está haciendo Yair Que está haciendo Yair El día de hoy Nada más Fécula de maíz Para empanizar Y consomé Lo marinó Con un poco de vino Un poco de sal Lo marinó Con azúcar moreno ¿Verdad? Que son títulos de cocina Señores Que usted necesita saber En sus casitas Para que Le cocine a sus niños Más hoy Que el día son de los reyes De la casa Sara Ahí podemos apreciar Las papas ¿Verdad? Y le agregamos nuevamente ¿Verdad? Para que se terminen De freír Estas ricas papas Campesinas Las cuales vamos a acompañar Con ese rico pollo Me dijiste que De 15 a 20 minutos Le vamos a dar el pollo ¿Verdad? Para que no quede crudo Correcto Escuchen Para que no quede crudo Así es Quiero mandar un saludito A mi amigo Bernardo Joya Que nos está viendo En su casita El fiel televidente De luces, cámara Y sazón Exacto Bernardo Siempre anda Con unos peinados Bien exóticos Nuestro amigo Siempre anda Con unos peinados Bien exóticos Entonces Así es Así es Sara ¿Verdad? Que me quede A la María Que se me hizo el guante Nosotros vamos sacando Ya nuestros camaroncitos De donde los habíamos Agregado Para después Nosotros agregarlos En Nuestra olla Con aceite Con una comidería Previamente Ya casi Están listos Les digo Casi están listos Porque todavía No lo hemos empanizado Y él se va A empanizar Ya fuera De la harina Y de ahí Nosotros Los estaremos Agregando Cuando ya Termine de sacar Ese pollito Nosotros Agregaremos Los camarones ¿Cuánto es la cocción De un camarón? De 2 a 5 minutos Señores Súper fácil De cocinarlo Y si no tiene Camaroncito Y tiene curvinas Perfectamente Lo puede hacer En sus casitas De verdad Un empanizado De curvina Por acá Estamos Listos Y limpiamos Así es Y hoy aprovechen A compartir Con sus niños Ahorita Sáquese la billetera Papá Mamá Le tocó gastar No se pinche Porque hoy Es día Del niño Vaya Llévelo a comer A comprar Lo que el niño Quiera Hay que celebrárselo Así que no No me venga con cuentos Así es Me acuerdo Un primer Ya que la billetera Le tocó Hay que gastar ¿Verdad hijo mío? Y ahora le voy a decir A tu papa Vamos a bajar Un poquito al arroz ¿Cómo nos damos cuenta Cuando ya nuestra papa Está lista Cuando se sublimea? Sí Correcto Bueno señores Ese es otro Tip de cocina Que nos trae A ir Esta se sublimea Me recuerda a una canción Con tus perfúmenes Mujer Los que me sublime Pero mire Ay Se me está olvidando Que tenemos algo Súper especial Y es que Vamos a ver Todo un reportaje Acerca de Chefs internacionales Chefs junior Como vos ¿Qué te parece? Así que Vamos Producción A ver Este pequeño reportaje Especial Que les tenemos Hoy preparado Para ustedes Día del niño Omari McKean El primer niño Que se convirtió En el chef vegano Más joven De Reino Unido Desde los 7 años Omari ayudó A su madre A hornear Distintos postres Y alimentos Pero el destino Tenía preparado Algo diferente Para él Y a los 7 años Tuvo que aprender A cocinar Con ayuda De su padre Luego de que Su mamá Tuviera Episodios De migraña Los cuales Obligaron A abandonar Algunas labores Dentro del hogar Desde este episodio Omari Y sus hermanos Comenzaron A ayudar Con la comida De la casa Y eso No quedó Ahí Ya que La inspiración Floreció Y el niño Decidió Abrir Un canal De YouTube Para compartir Algunas De sus preparaciones Con todo el mundo Un día El pequeño Vio algunas Campañas De una Organización Por los derechos De animales Y por voluntad Propia Decidió Dejar la carne Y hacerse vegano De hecho Su madre Dejó De comer Carne vacuna Y con eso Redujeron Sus dolores De cabeza Esta dieta Le permitió Comenzar A grabar Videos De distintos Platillos Libres De carne La preparación De una salsa Para pizza La que le hizo Pensar En una gran idea Tener una empresa Encargada De crear alimentos Saludables El joven Comenzó A elaborar Salsas Condimentos Y jugos A base De plantas Y empezó A vender Sus productos La marca De alimentos Cuenta con Un amplio Catálogo De deliciosos Sabores Donde las frutas Tropicales Son sus Protagonistas Omari Ha sido Reconocido Como el chef Vegano Más joven De Reino Unido Y fundador De su propia Empresa Además Fue premiado Como héroe Emprendedor Menor De 12 Años De esta Manera Aprovecha Su talento Para ayudar A los animales Además De motivar A que otros Niños Se conviertan En empresarios Así es Veíamos Este bello Reportaje Como un niño Tan pequeño Llegó Hasta fundar Su propia Empresa Y también Su marca Por supuesto Este es Una demostración Que los pequeños De casa Aquí pueden Si están Bien Bien ¿Cómo ¿Cómo diríamos? Bien Bien preparados Bien preparados ¿Verdad? Claro Porque detrás De un Un niño Exitoso Hay unos padres Aún más Exitosos Así es Sara Ya miramos El pollito ¿Verdad? Que va a estar Casi listo Ya viste Que podíamos Nuestra papa ¿Verdad? Acá En hielo Para que a la hora Que nosotros Queremos Pues se cristalice Y quede más Conciente Para que su casita Pues la preparen El día de hoy Bueno Y yo me quedé Buscando la sal Sara ¿Por dónde está la sal? Aquí está la sal ¿Se nos quedó la sal? Bueno Vamos a agregar un poquito De sal Verás que nos tiene De ahí Vamos a agregarle Nuestra papita Y listo Correcto ¿Verdad? Aquí se echa la sal Así es Cuando está saliendo Entonces dice Yair Que cuando ya está La papita lista Afuera Él le pone la sal ¿Ve qué lindo? Correcto Son un tip de cocina Son tips de Chef Junior Por ahí estamos viendo Al Chef Gamaliel ¿Verdad? El padre de Yair Nuestro amigo Presidente del Chef De la Sociedad Latinoamérica y del Caribe ¿Verdad? Que es el precursor De este niño ¿Verdad? Para que aprenda A cocinar Y miramos pues Esas papitas ricas Que tiene Yair Primero la sufrió Sin necesidad de sal Y después Estando lista Le agregó Un poco de sal Para que quede más rico ¿Verdad? Sí, cuando están calientes Se le echa Cuando están calientes Se le echa ¿Y cómo va el pollo? ¿Ya lo miraste? Sí ¿Cuánto le hace falta? De acuerdo Aquí estamos Bueno, para mientras Yair Se queda ahí Sacando ese pollito Nosotros vamos a ir A unos cortes comerciales Ahora Regresamos Nos vemos en breves momentos Nos vemos en breves momentos Sabor Vamos a emplatar Vaya Yair Así es ¿Verdad? Podemos ver Yair ¿Verdad? ¿Cómo emplatar? Vean eso Miramos el emplatado Que está haciendo Yair Con la salsa Rosada Y de ahí va a ser El montaje De la papa campesina Y de los muslitos De pollo Que tiene previamente Empanizado Para que en sus casitas Bueno Ahí sorprendan A sus niños También Con esa rica receta Que nos trae Voy a ir El día De hoy Ahí podemos apreciar Voy a ir Y nosotros por acá También vamos a ir Adelantando Sara Bueno Por acá Vamos a apagar esto Se nos calienta mucho el aceite Y ya ¿Cómo está el arrocito? El arrocito Ya está Desde hace rato ¿Listo? Listo Servido Y peinado de moña Bueno Así es Miramos Yair Tiene la forma Que está Montando su plato Mire lo que ve Yair Siempre sin salirse De la dadia Siempre sin salirse De la De la dadia De la dadia Bueno Ahí tiene pues Todo sabe Yair Ya lo vi Que está Un experto Así es Yair Hay que invitarlo Entonces más seguido Al programa Así es Así es Ahorita va a dar gusto ¿Tú te apito? ¿Ah? ¿Tú te apito? ¿Tú te apito? Vamos a traer un trapito Vamos a dar papel toalla Tierra derecha Para terminar De limpiar Vamos a probar Nuestra papita También Sarita Ahí va ahora Usted Con las papitas Así es Que previamente Las pasó por Hielo ¿Verdad? Así es Para que queden crujientes Vamos a agregarle Agregamos un poco de sal Y dejamos cocción Por unos 7 minutos Por acá ya tenemos Nuestros camarones Previamente Listo También lo vamos a ir agregando A nuestra olla ¿Verdad? Yair Ya también Tiene listo Su plato Preparado Su plato O sea Vos solito Te puedes hacer Su comidita Pues amor Sí Ya Este muchachito Se levanta en la mañana Yair Hacer su comidita E irse para el colegio ¿Verdad? Cuando Quiero que Porque Ya tengo pared Está bien Está bien Es que no es tiempo Es verdad Cuando le toca cocinar Él se levanta Dice de mañana Pero cuando no Que le toque A Chef y a Mariel ¿Verdad? Hacer varios platos Sí Por acá nosotros Agregamos un poco De mayonesa ¿Verdad? A Chef Con su salsa Y aquí lo vamos copiando A Yair nosotros Así es Remuevemos Con la salsa Un poco de salsa rosada Agregamos un poco De salsa de tomate Fácil de hacer Miren Fácil de hacer Los copiamos de Yair El día de hoy Para hacer esta rica Salsa Que tenemos por acá ¿Verdad? Y felicitar a Yair ¿Verdad? Por ese rico plato Sara que Nos trajo el día de hoy Que nos hizo el día de hoy Que el cocinó en vivo ¿Verdad? Ya no No lo traía listo Señores Ustedes miraron Que lo cocinó en vivo Vamos a ver Nuestros camaroncitos Están en cocción Ya previamente Limpios ¿Verdad? Y lo dejamos ahora Con La puntita Con la colita Para que se mire un poquito Mejor a la hora Que nosotros vayamos A emplatar ¿Miren qué rico? Riquísimo Se mira Dejamos Empanizar Por dos minutos Y listo Por acá ya tenemos Lista nuestra salsa rosada Vamos con una cuchara 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 ¿Qué te hiciste? Bueno por acá Está la cuchara Vamos a agregarla Para ir emplastando También Sara Nosotros Hoy sí Vas a desayunar Y almorzar Sara Dos por uno No pero usted Que se viene sin desayunar Yo siempre desayuno Pues a mí me toca No beta Es que lo que pasa Es que mi comida preferida Del día Es el desayuno Entonces le digo al chef Que yo siempre desayuno Lo que pasa Es que siempre tengo hambre Siempre tiene hambre La Sara ¿Verdad? Siempre Como estemos Siempre siempre Por acá Bueno Vamos Agarrando nuestro arrocito Que Sara es la experta Te cuento Sara es experta Frir el arroz Mira Que voladito le quedó Mira que riquísimo Si nosotros le queremos agregar Arroz Al pollito Lo podemos hacer Sí Perfectamente Sí Bueno pues Ya saben en su casita Esta receta que nos trajo Yair Verdad Estos ricos Conitos De pollo empanizado Por acá tenemos Nuestra papita Ya ven en la cocción Meterla al hielo La debida Que quede un poco crujiente Nuestra papa Verdad Si ustedes en su casita La pueden hacer De una forma natural Y recuerden Recuerden Verdad Agregarla Cuando el aceite Este bastante caliente Así es Y ya saben A festejar Con esos pequeños En casa Que como te gustaría Que te festejen Decime ya Porque ya voy a hablar Con tu poco Decime ya Decime Que querés para hoy Porque te tienen que dar Tu regalo Porque hoy es día Del niño Entonces usted Tiene que decir Mire papá Hoy es día del niño Vamos para el cine Me tiene que llevar a comer Me tiene que llevar al cine Me tiene que Que querés Decime amor No sé ¿Cómo que no sabe eso? No quiero que me cocinen O quiero salir Quiero ir a comer Quiero una hamburguesa Que se yo Bueno pues Tienes que pedir gusto Pues te cuento Mis hijos están en Managua El día de hoy Pero vamos a salir En conjunto con Yair Y las otras dos niñas Del Che de Amariel Qué alegre Qué alegre entonces Eso va a estar alegrísimo Verdad ya tenemos Ya Camila me preguntó A mi mamá Ya me tenés listo Mi regalo Y yo ¿Qué? Qué bárbaro Ya saben Ya saben Ustedes Ustedes Dígane Ustedes no me cocinen Opa Ah pues María Es que no puedo Porque decidí amor ¿Cómo hago yo? Tenés que cocinar Así le voy a decir Dice Yair Que vos no me cocinás Camila le voy a decir Así es pues Pero están Allá están celebrando En el colegio Feliz de la vida Entonces pues yo creo Que haré algo Despuesito Con la niña Qué más rico Sara De hacerles a sus niños El día de hoy Verdad Primero de junio Día del niño Unos ricos pollos Rostizados Verdad Con papitas Campesinas Y unos ricos camarones Para esos reyes De la casa Verdad Con papita Estilo francesa Verdad Que tenemos por acá Miren que rica Vamos a darle un poco Más de cocción Y listo señores A degustar Recuerden Apuntar esta receta Y a ver si producción Nos ayuda Y nos pone nuevamente La receta Para todos esos televidentes Que nos están sintonizando A esta hora Y no Supieron Qué es lo que estamos haciendo Porque estamos haciendo Unos ricos camarones Empanizados En salsa rosada Y el chefcito Yair Nos está acompañando Verdad Con esa rica receta Que ella tiene Ahí Ya emplatado Así es Ya él está listo Más que listo Más que listo Sara Ok Y te vamos a invitar Otro día Para que nos haga Otro platillo ¿Qué te parece? Sí Sí Este chavalo Me encanta No dice no No dice no Y es decidido Aquí le pongo la sal No sé qué cosa No sé qué barbaridad Así me gusta Lo vamos a tener frecuente Frecuente Te vamos a invitar Para que nos haga Y que nos vas a preparar La próxima vez que venga De ahí De ahí me diciendo Dice que puede preparar pasta Una pastita ¿Me vas a hacer? Bueno A ver 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 Para que usted En su casita Pues degusten Verdad Esta rica comida Que le traemos Acá en el mejor programa De cocina Luces Cámara Y sazón Gracias por estar Con nosotros ¿Verdad? Y a todos esos televidentes Que están en sus oficinas Andan en el trabajo Están pendientes Ahí en su pantalla De su celular Viendo el mejor programa De cocina a nivel nacional Gracias por todas esas personas Que nos mandan saludos Nos felicitan De este programa Recordemos Que aquí Tenemos comida internacional Comida gourmet Comida a la carta Tenemos comida tradicional ¿Verdad? Y algunas comidas Que hemos complacido Nuestros televidentes Yo estoy con eso Que le quiero enseñar A mis televidentes A hacer un rico guiso De hoja de yuca O hoja de quelite Para que su casa También la preparen Y vean que rica Que son comidas Ancestrales Que hacían Nuestros antepasados ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no Cocinarlas? Yo quiero que hagamos También un día Una Un consume de brócoli Un consume de zanahoria Algo sanito Chef Así como Podemos hacer un ceviche De champiñones También si querés Algo natural No, no lo he probado Le cuento Bueno, pues hay que probarlo Hay que probarlo Por acá ya tenemos Listas nuestras papitas Vamos a dejar Vamos a preparar De todo acá La verdad Así es De todo Un poco Todas las recetas Habidas y por haber Para que ustedes En su casita Pues la preparen Con nosotros Y recuerden Tal vez no ponerle Ese punto Que le pone el chef Si no pongan Ustedes Ese punto Que le tienen que poner Como mamá de casa Como esas chefs internos Que llevan ustedes Ahí en su casita Saque ese chef interno Que lleva Cada uno Tiene un chef Lo que pasa Que está bien dormido Y son las 11 de la mañana Así es Si pueden apreciar Ustedes Miren que rica Esa papita Y ya me parecen Sus niños Ya me parecen Sus niños Ahí Mamá Haceme La El pollito Que hizo ya ir Las papitas campesinas Que hizo ya ir El chefcito Haciendo las papas Francesas Que hizo el chef Herson Los camarones ¿Verdad? Para nuestros reyes De la casa Hay que complacerlo Así es ¿Verdad? Entonces vamos a ir acomodando Nuestros camarones Por acá Para que ustedes En su casita Los preparen ¿Verdad? Y sus niños Pues Desgusten De esta rica receta Del día de hoy Por acá Vamos a poner todo Para que se mide Mejor este platito ¿Verdad? Vamos a acomodar bien acá Así es Y hoy si Sara Mira Hoy si te llenas Si no te llenas ¿Por qué no querés? Doble platillo Doble platillo ¿Cómo voy a hacer yo? Doble platillo Doble platillo Estoy en problemas Crepo Ahí le da cuenta De los otros Pues sí que claro Vamos a intercambiar Con Yair Que Yair pruebe Nuestra receta Y nosotros vamos a probar La receta de él ¿No es que decir Yair? Sí Bueno pues Dale Eso vamos a hacer Ahí va a estar el intercambio De chef a chef ¿Verdad? El intercambio De chef a chef Va a estar ahí El día de hoy En un sescámara Y sazón Así es Entonces por ahí Tenemos nuestra receta Del día de hoy Para que ustedes En su casita Bueno La preparen Y yo te doy tu arma Arma de comer Entonces ¿Qué te parece Yair? Si nos llevas el plato A la mesa Y vamos a sentarnos allá Para que conversemos un poco Allá Mira mi amor Agarramos el patito Con cuidadito Bueno yo me voy por acá Bueno para mientras Vamos a ir probando Pero necesito un tenedor Un cuchillo Así bien ¿Nos estás en medio Yair? Yair ¿A qué? Así bien Por acá tenemos Este rico plato Que nos preparó ¿Verdad? El chefcito Yair Y si quieres probar Yair Ahí está Mira Ya vamos a ver Con la salsita rosada Y recuerden En sus casitas Preparar Esta rica comida Esta rica receta Que tenemos acá En luces Cámara Y sazón Quiero mandar un saludo Muy grande Acá en Managua A Gloria Jarkin Que nos mira En su centro de trabajo Gracias Gloria Por estar pendiente De luces Cámara Y sazón Así Yair Se lo comen los niños Así Con la mano Y vamos a aprovechar Aquí también De probar nuestra Salsita rosada Es riquísimo Proba los camarones También para que De gustes El día de hoy Te quedó Un momento No puedo hablar Está bueno Está bueno el pollo Divino te quedó Yair Te cuento Bueno pues Vas a ser un gran chef Cuando sea grande Desde ahorita lo sos Pero cuando sea grande Vas a preparar Proba los camarones Para que También Con la mano Hay que agarrarlo Ahí Y ya Listo Como comemos nosotros En nuestras casas Verdad Esta rica receta Para que ustedes Las acompañen Bueno Ahorita la hora de almuerzo Ya se nos viene Y ya van a ser casi las 12 Ustedes tienen esa opción Verdad De cocinar En una hora De 11 a 12 Del medio Usted tiene esa oportunidad De cocinar Ya que nosotros Estamos de 10 a 11 de la mañana Y bueno Lo estiramos Lo estiramos Lo estiramos La receta Para que Ustedes las aprendan A pie Verdad Y letra De cada receta Ahora vamos a probar Los camarones Que nosotros Acá le traemos En luces Cámara y sazón ¿Qué te parece Si para mañana Sara Preparamos unos ricos tacos De pollo Divino Me parece excelente Quedaron riquísimos Los camarones también Yo estoy pensando ¿Cuál de las dos recetas Le voy a hacer hoy a Camila? Bueno De mal en las dos recetas De mal en las dos recetas ¿Por qué no? ¿Verdad? Que se llene Que se llene Se va a ir Bueno Yo alegre De tenerte Acá en el programa De luces Cámara y sazón ¿Verdad? Gracias por estarnos Acompañando Acá en el programa Que no sea la primera Ni la última ¿Verdad? Y que nos vuelva a acompañar Otro día Con otra receta más Así es Así que te esperamos Otro día Para que vengas Y nos hagas Otro platillo Riquísimo Como el día de hoy Y disfrutemos Aquí Pasemos alegre Ya ves que aquí Nos reímos De todo Gozamos Una hora De gozo Sí Y a la vez Aprendemos también Sí Y a todos esos niños También en sus casas También que aprendan A cocinar Que ¿Cómo te voy a decir? Seguen los pasos De ahí ¿Verdad? Porque no es malo Señores No es malo Señores Enseñarle a cocinar A sus hijos varones Y a sus hijas mujeres En casa ¿Verdad? Para que Díaz salen De nuestra casa Pues sean independientes Así Para prepararlos Para cualquier cosa De eso se trata la vida De eso se trata la vida ¿Verdad? Así que ya saben Hasta mañana Los esperamos Mua ¿Verdad?